Además, el trastorno límite de personalidad se puede presentar de forma diferente en cada persona, lo que dificulta un diagnóstico claro y retrasa la aplicación de un tratamiento. Esto quiere decir que todas las personas border necesitan... ...que tiene este tratamiento de trastorno. Se trabaja con un libro que se llama DSM-5, que usamos los psicólogos y los psiquiatras, y son nueve pasos de este trastorno. Si tenemos cinco de estos trastornos, es evidente que tenemos el trastorno límite de personalidad. Este trastorno se conoce como una personalidad débil, que tiene una valoración muy pobre sobre sí mismo, y sufre constantes rupturas en sus relaciones y repetidos brotes de ira. Puede que esta persona padezca un trastorno límite de personalidad también conocido como borderline. Se trata de uno de los trastornos de personalidad menos conocidos, y que provoca gran sufrimiento a quien lo padece y a los que conviven con él. Además, se puede presentar en forma diferente en cada persona, lo que dificulta un diagnóstico claro y retrasa la aplicación del medicamento. ¿Qué es el trastorno límite de personalidad? Está encuadrado dentro de los trastornos de personalidad y también suele y se le denomina trastorno fronterizo. Este término lleva a cierta confusión, pues también se usa para designar un determinado grado de inteligencia. Esto quiere decir que la persona borderline es sumamente inteligente, maneja las cosas perfectamente bien y es funcional casi siempre. Es importante no confundirlo, ya que en el trastorno límite de personalidad no se ve afectada la inteligencia, a diferencia de otros, de otras personalidades, de otros trastornos de personalidad. Se presenta con mayor frecuencia en la población femenina, en una porción de tres casos frente a uno en los hombres. La edad de inicio es temprana, normalmente antes de la adolescencia, aunque a veces tiene un origen genético en la mayoría de los casos, responde a un ambiente familiar destructivo o por abusos sexuales. Su característica principal es que los afectados tienen una personalidad débil y cambiante, que duda de todo, incluso de sí mismo, con momentos de calma que se puede volver al instante y sin previo aviso en ira, ansiedad o desesperación. En estas personas las emociones están a flor de piel y viven las relaciones muy intensamente, tanto en el enamoramiento, en el que se llega a no poder con los momentos de enamoramiento y ni con las rupturas, donde afloran sentimientos de desprecio por verse rechazados. La convivencia con una persona con trastorno límite de la personalidad es muy difícil. De ahí las constantes rupturas de relaciones de pareja, donde la otra parte no aguanta más. La situación a que puede llegar a ser asfixiante. A esto se le van a añadir problemas en el rendimiento y en las relaciones de trabajo, lo que puede poner en riesgo la economía de quien sufre este trastorno. Además, se suele ver agravado con la presencia de adicciones o substancias, e incluso de otros trastornos presentados al mismo tiempo. Bueno, esta es la definición del trastorno límite de personalidad. Pero bueno, los borderlines podemos con todo. Somos personas muy fuertes emocionalmente en todos los aspectos. Sí, por favor. En todos los aspectos. Si se nos muere nuestra madre, si perdemos el trabajo, si se nos quema la casa, podemos con eso. O sea, realmente sí podemos recuperarnos fácilmente de estas partes. Pero no podemos con el amor. El problema de los border es que no podemos con las rupturas amorosas. Las rupturas amorosas nos parten en dos. Y estoy hablando de no rupturas amorosas de muchos años. De hecho, podemos durar un mes con una persona y cuando terminamos con esa persona somos capaces de lo que sea. De lo que sea, y estamos hablando, y les estoy hablando de rogar hasta el cansancio. Gracias. De suplicar para que regresen con nosotros. De perseguir a esta persona hasta que regrese a nuestro lado. En una relación de un mes. Somos capaces de obsesionarnos. Y lo podemos confundir, obviamente, con, como se dice vulgarmente, con que estamos enculados. Pero no se vuelve enculamiento. Se vuelve el miedo a estar solos. Siempre tenemos miedo de estar solos. Porque sentimos un vacío, un vacío tan grande que no lo llena nada. Es un vacío que no podemos llenar con nada. Con absolutamente nada. Y les estoy hablando que buscamos llenar ese vacío con el trabajo. Llenamos, tratamos de llenar ese vacío con los hijos. Llenar ese vacío con comprarnos un carro nuevo. Con todo lo que se puedan imaginar. Y no lo llenamos. Y buscamos paliativos como sexo sin protección. Con ir de compras y gastarnos todo el aguinaldo. Con tener varias parejas. Y no lo llenamos. No sé si alguno de ustedes ha sentido ese hoyo que se siente aquí en el estómago. Y ese hoyo, los bordes, lo sentimos todo el tiempo. Todo, todo el tiempo. Despertamos con ese hoyo y pasa todo el día y seguimos con ese hoyo. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué siento ese hoyo si estoy bien? O sea, no está pasando nada en mi vida. Estoy bien. Pero lo seguimos sintiendo. Todo el tiempo tenemos ese hoyo. Y es ese vacío que sentimos todo el tiempo. Y esto se debe a que regularmente somos personas que... Que aparte de que no nos llena nada, tenemos el síndrome del abandono. Y esto viene desde la infancia, obviamente, ¿no? Una persona que ha sufrido el abandono en la niñez, refleja inmediatamente, paulatinamente, el borderline. Cuando el abandono es total, que se va nuestra madre, que se va nuestra padre, que nos abandonan, literalmente el abandono total, pues se engrandece el síndrome, ¿no? De abandono. Y obviamente el borderline se da más fácilmente y más rápidamente. Pero no nada más es ese tipo de abandono. También hay tipo de abandono que aunque estén presentes, nos abandonan. No nos ponen atención, no están con nosotros, están pero no están, no nos hacen caso, las pláticas que podríamos tener con ellos no existen, y también se da por un abuso sexual. Un abuso sexual a temprana edad marca este límite, esta parte de el borderline. Y lo marca porque regularmente cuando tenemos un abuso sexual a temprana edad, no lo decimos. Nos esperamos mucho tiempo para hablar de él. Y nos esperamos mucho tiempo porque o somos amenazados, o tenemos miedo de hablar de él. Tenemos miedo porque nos sentimos culpables. Los abusos sexuales a temprana edad o a mediana edad nos hacen sentir culpables. Pensamos que nosotros tenemos la culpa. Incluso cuando somos mayores, si vamos a denunciar un abuso sexual al Ministerio Público, por ejemplo, casi nunca nos creen. O nos dicen, es que tiene que ser en fragancia, ¿no? O sea, que tiene que ser en el momento, cuando está haciendo la penetración. O sea, nunca se va a comprobar eso. Entonces, pues no lo ven como abuso sexual. Entonces, todo eso va provocando que sintamos ese vacío, esa ira, ese coraje, esa situación donde pues tenemos un abandono total. ¿Sí? Yo soy border. Nunca me había subido a tribuna. Yo soy especialista en este tema, pero nunca me había subido a tribuna y nunca he hablado de mi border. Tengo 30 años siendo border. Tengo una hija de 18 años que tiene border. El border es hereditario. Somos depresivo. Totalmente depresivos. La depresión es crónica. Y pues, voy a compartirles, tal vez no me acuerde de todo, pero voy a compartirles cuando descubrí que era border. mi vida empezó muy rápido. Mi vida fue demasiado rápida. Empezó a correr muy rápido. Mi vida empecé a ser grande muy rápido. Soy la primera nieta de 15. Soy la más grande. y entonces todos decían que yo era muy fuerte. Por ser la primera, era muy fuerte porque, pues, me atreví a hacer todo, ¿no? Que vea a cuidar a la abuela, que vea a cuidar a la mamá, que vea a cuidar a la tía. Y entonces yo iba a los hospitales y me quedaba con ellas toda la noche porque decían, no, es que Norma es muy buena y ella puede mover el suero y nos cuida bien y puede poner el cómodo y puede hacer todo. Y además se pelea con las enfermeras y no nos atienden rápido. Pues sí, me peleaba con las enfermeras porque era una persona que tenía ira y tenía coraje porque hubo un tío que cuando yo tenía 10 años me espiaba en el baño. Yo me metí al baño de casa de mi abuela porque desgraciadamente o afortunadamente, ya no sé si fue afortunado o desafortunadamente, todo el tiempo estábamos en casa de mi abuelita y ese tío era hermano de mi abuela y ahí vivía. era un enfermo que a todos nos espiaba, pero creo que yo era la preferida por ser la más grande y era la preferida porque me desarrollé muy rápido. Yo hacía gimnasia, entonces pues tenía un cuerpo más desarrollado a mi edad, y me espiaba y yo sabía que me espiaba y me gustaba que me espiaba porque regularmente también los bordes somos histriónicos. Histriónicos quiere decir que nos gusta llamar la atención, nos gusta que nos vean, nos gusta que nos admiren, nos gusta que nos digan que estamos guapos, que estamos bien formados, que estamos guau. Entonces, pues yo sabía que me espiaba y me hacía pendeja, ¿no? Entonces, pues dejaba la ventana abierta para que me viera, pero un día me di cuenta y cerré la ventana y cerré la ventana para ver qué iba a hacer después de que yo cerrara la ventana. Pasó un tiempo y no pasó nada y un día subí a la parte alta de casa de mi abuela a quedarme dormida porque estaba yo muy cansada o eso pretendía hacerles creer, y mi tío subió y me empezó a tocar. Me dio mucho miedo pero sentí rico y entonces me hice la dormida, ¿no? Y al hacerme la dormida pues empezó a tocarme más y a tocarme más y así empezaron a pasar los días y yo no decía nada hasta que un día subí y él estaba ahí y subí a propósito para ver ahora qué pasaba y les estoy comentando que subí para ver qué pasaba porque ya ahí era yo una border quería estar al límite, ¿no? Ya me estaba yo dando cuenta que me gustaba, que me gustaba experimentar estar al límite de las cosas, o sea, llegar a a esa parte de a ver qué pasaba, o sea, seguir con esta parte de a ver qué pasa ahora y a ver qué pasa ahora y a ver hasta dónde llega la situación, ¿sí? Entonces, subí y estaba desnudo y me dijo que le hiciera sexo oral. Les estoy hablando que yo tenía pues ya como once años, casi doce y yo sí sabía que era sexo oral. No sé por qué lo sabía, pero sabía y se lo hice y recuerdo su cara y les puedo decir en este momento que para mí era satisfactoria ver su cara, o sea, ni siquiera me daba pena ni me sentía mal. Me bajé y después pasó un tiempo y en la mesa en Navidad recuerdo perfectamente que estábamos sentados y él me acariciaba por abajo de la mesa y yo no decía nada y buscaba yo sentarme al lado de él y otra vez volví a decir ¿por qué me gusta experimentar estas cosas? ¿por qué me gusta llegar a esos límites? O sea, ¿por qué necesito esto? Obviamente pues mi despertar sexual fue a muy temprana edad y decía yo bueno ahora ¿qué tengo que hacer para que pase algo más? Entonces me volví a subir a dormir hasta que él trató alguna vez de penetrarme pero ahí ya no ya no lo permití ya me dio miedo y ya me dio miedo porque porque mi pensamiento era que yo quería llegar virgen al matrimonio ¿no? Hace un pensamiento un poco raro después de haber permitido tanto ¿no? Pero bueno era un pensamiento tal vez inculcado por mis abuelos por mis padres pero me seguía arriesgando ¿no? Terminó ese juego cuando yo decidí que terminara porque también los bordes somos controladores tan controladores que el día que decidí que terminara yo hablé con él como un adulto teniendo 12 años y le dije no quiero que me vuelvas a espiar no quiero que me vuelvas a buscar no quiero que me vuelvas a tocar y esta relación se terminó como si fuera yo un adulto como si fuera mi pareja porque también como les digo somos controladores y sabemos manejar a la gente y terminó entré a la secundaria y me enamoré de un profesor de educación física obviamente mucho mayor que yo ¿no? y entonces me gustaba porque tenía pants de todos los colores y a mí me gustaban los pants y me gustaban los pants porque yo quería ser maestra de educación física lo cual jamás me permitieron mis papás que decían que esa no era una carrera todavía no era licenciatura ahora es licenciatura y por eso me gustaba y yo lo lo manipulaba lo manipulaba al grado de pues de seducirlo de seducirlo y querer que que nos metiéramos al cuarto donde él tenía las cosas de educación física las pelotas las redes todo ¿no? Terminé besándolo y cuando lo besaba me gustaba besarlo porque él siempre me decía es que yo le decía ¿por qué masticas chicle? a mí no me gusta que la gente mastique chicle yo no mastico chicle me decía pues porque me gusta traer chicle del mismo color que mis pants y entonces eso a mí me atraía ¿no? o sea era como guau trae chicle del mismo color de sus pants los chicles motitas que no sé si se acuerden que existía el chicle motita y me acuerdo que traía un pants amarillo y un chicle motita de plátano ¿no? y guau para mí era súper atractivo el hombre así ¿no? pero me refiero a que era como jugarle al vivo o sea jugar a a ver qué pasa siempre busqué hombres más grandes que yo toda la vida y y los seducía los sí los manipulaba esa es la verdad los manipulaba porque yo realmente era una mujer muy atractiva por el ejercicio que hacía entonces llegó un momento en que de todas maneras seguía sintiendo ese vacío y entonces dije ¿cómo voy a llenar ese vacío? ¿ahora cómo le hago? porque se empezaron a acabar mis estrategias y se acababan mis estrategias porque si había hombres que me decían a ver no eres una niña o sea ¿qué onda contigo? ¿estás mal? eres una niña obviamente mis papás pues no se daban cuenta de eso porque también en mi casa había una familia disfuncional donde mis papás todo el tiempo peleaban donde mi papá le pegaba a mi mamá donde mi mamá se dejaba donde mi mamá se dedicaba a trabajar porque mi papá sí daba dinero pero el hecho de dar dinero para mi mamá nunca fue suficiente porque mi mamá le gustaba la fiesta y me refiero a la fiesta de tomar y ir con sus amigas a tomar y pasársela pues chido porque iba con puras amigas y mi papá se paraba en la puerta de la casa de las amigas yo creo que alguna vez hemos vivido esa parte todos y mi papá se paraba así en la puerta de la casa de la amiga como diciendo a ver a qué horas nos vamos porque llegábamos creo que a las 2 de la tarde y eran las 3 de la mañana mi papá nunca tomó pero mi mamá sí era bien pedota y se paraba así mi papá a ver a qué horas y mi mamá nos decía no lo volteen a ver no lo volteen a ver porque ya quiere que nos vayamos nosotros no volteamos a verlo y mi papá parado así obviamente en el momento que ya pues mi papá estaba hasta el gorro pues nos teníamos que ir y todo el camino era pleito iban peleando iban mentándose la madre y nosotros pues nosotros no mis hermanas con miedo tengo yo bueno tenía yo dos hermanas más chicas que yo mis hermanas con miedo llorando y ya no se peleen pero a mí no me daba miedo quiero que sepan que a mí me daba como gusto que se fueran peleando me daba gusto porque yo decía pues mi mamá tiene la culpa o sea no entiende que no debe tomar tanto mi papá tiene razón o sea ya estuvimos un buen de tiempo y mi papá mi mamá no entiende mis hermanas obviamente yo les decía ay no lloren ya relájense duérmanse y ya no llegábamos a la casa y pues las golpizas desde el carro ya había golpizas y pues así pasaban los años porque mi mamá de todas maneras seguía yéndose con sus amigas hasta que llegó un momento en que mi papá ya no iba entonces nos íbamos nosotros con mi mamá y pues mi mamá no nos cuidaba realmente mi mamá se dedicaba a tomar y nosotros pues nos decía jueguen con tenían todas sus amigas hijos de nuestra edad y pues jueguen con sus amigas ¿no? con las niñas pero también había niños y entonces pues empezábamos a descubrirnos todos contra todos ¿no? y pues pasaron cosas que no eran normales por el hecho de que pues ahora vamos a jugar a la mamá y al papá y pues que si nos besábamos y que si nos tocábamos porque pues nunca hubo precaución yo creo que en ninguna de las casas incluso en la de nosotros de que los papás se cuidaran de que no viéramos si tenían sexo o no entonces todas esas partes de abandono porque eso también es abandono de no tener precaución en esas cosas a mí me empezó a a dañar a dañar realmente mi cerebro al grado de de querer tener relaciones a los 14 años a tener la necesidad de tener relaciones a los 14 años y tuve un novio que jugaba fútbol soccer en primera división en el América porque íbamos mucho a la América porque una de las amigas de mi mamá llevaba a sus hijos se llama el martillo Gutiérrez los que le van a la América igual algún día lo oyeron nombrar y entonces pues me lo empecé a ligar era mucho más grande que yo también y empecé a salir con él lo conquisté yo me veía más grande obviamente y pues terminé siendo su novia me acosté con él tuve relaciones con él muy chica me llevaba casi 10 años y pues me quería casar con él y le dije que nos casáramos pero era cásate conmigo porque no quiero estar sola o sea me quiero ir de mi casa no quiero estar sola quiero estar contigo no quiero estar sola pues obviamente nadie lo hace así no o sea ni más un hombre más grande me decía o sea no relájate yo nada más quería acostarme contigo porque estás muy buena pero yo no me quiero casar contigo tú estás loca o sea no inventes entonces fue mi primer golpe a mi ego ¿no? o sea con este no pude ¿y ahora qué voy a hacer? o sea ¿qué hago? me está abandonando y entonces empecé a vivir un tormento un verdadero tormento porque yo seguía yendo a la América y buscándolo él ya era famoso ya firmaba autógrafos y yo cada vez que lo veía con otra mujer me quería morir y me quería morir de verdad o sea era una sensación espantosa me corté las venas o sea literal me corté las venas mis papás nunca se dieron cuenta porque pues seguían peleando hasta que encontré otra persona porque los border no podemos dejar a una sin encontrar a otra no se puede necesitas encontrar a otra para dejar a esa porque si no sigues y sigues y sigues si no hubiera yo encontrado a otra hubiera seguido cortándome las venas acosándolo y jodiendolo y jodiendolo y jodiendolo hasta destruirlo porque terminas destruyendo a esa gente esa es la verdad encontré otra persona que también jugaba en el América muy guapo de verdad un hombre muy guapo se llama Juan Manuel pero ahora sé que también era border hasta ahora lo sé ¿no? entonces él sí me pudo seguir el juego entonces pues estaba padre ¿no? porque los dos éramos border entonces como que nos necesitábamos el uno al otro pero era una relación verdaderamente destructiva duré con él casi cinco años me llevaba cinco años él tuvimos una relación muy destructiva nos hicimos muchísimo daño pero bueno ya había encontrado alguien más a quien joder y él había encontrado alguien más a quien joder ¿no? era mutuo teníamos relaciones en donde fuera jugábamos un juego muy destructivo muy maquiavélico él me hacía yo le hacía él tenía una moto íbamos en las carreteras a toda velocidad en la moto jugábamos a ver si nos matábamos decidíamos cortarnos las venas juntos eh llegó un momento en que dijimos ¿sabes qué? ¿qué te parece si nos matamos tal día? no lo hicimos porque algo se atravesó creo en ese momento no lo recuerdo realmente iba por mí a la escuela y las niñas se saltaban las rejas para verlo porque era un hombre muy guapo cerraban insurgentes para agarrarlo a besos y obviamente eso me empezó a desquiciar a mí no a él porque él lo disfrutaba porque era también border entonces para él era una parte importante en su border pero a mí me empezó a desquiciar hasta que llegó un momento en que en ese desquiciamiento le enterré en cuchillo y le dije o sea no es posible que me estés haciendo esto si tú y yo hicimos un pacto si tú dijiste que jamás me ibas a engañar me dijo es que no te estoy engañando solo me están besando le dije no mames o sea como que no me estás engañando si tú y yo dijimos que no lo íbamos a hacer jamás le enterré un cuchillo obviamente pues no tan profundo porque pues yo estaba yo era niña él era niño estaba más fuerte que yo tuvimos que ir al hospital y después de eso me dijo pues que ya no estaba funcionando la situación me linqué le rogué le supliqué y como buen border me dijo sabes que mira vamos a hacer una cosa vamos a darnos dos tres días en lo que pensamos que hacemos y vamos a seguir juntos no te preocupes yo me acuerdo muchísimo que ese día le dije pero júrame que vamos a regresar me dijo te lo juro te lo juro yo nunca fallo y me fui a cenar con mis amigas me dijo nos vemos el lunes voy por ti a la escuela y nunca llegó le hablaba le hablaba y no me contestó jamás y después me enteré que se fue del país entonces volvió una depresión total total te puedo decir que fue una depresión que que yo ya sentía que de verdad no iba a poder vivir más y entonces ya no me corté las venas porque pues ya no funcionaba entonces me tomé pastillas y me tomé pastillas que sabía que funcionaban porque mi mamá padecía de insomnio y mi mamá tomaba ribotril y yo sabía que el ribotril funcionaba para dormir y sabía que mi mamá cuando tomaba ribotril se dormía chido pero se echaba una y se dormía muchas horas entonces yo dije no pues si me echo unas diez la madre pues ya con eso me muero pues me eché diez creo que desperté después de dos semanas en la raza porque obviamente ahí sí mi mamá se dio cuenta por lógica y desperté en la raza no me acordaba de nada o de casi nada y ahí en la raza me mandaron al psiquiatra y cuando llegó el psiquiatra era muy guapo o sea Diosito me ponía las cosas como muy raramente o más bien yo yo hacía que las cosas me pasaran de una manera muy rara creo pero era muy guapo y entonces dije ay qué bueno que me tocó un psiquiatra guapísimo y entonces como buena border manipuladora pues le decía lo que yo quería era un psiquiatra muy joven no tenía experiencia para mi desgracia y su desgracia ¿no? porque entonces empecé a usarlo y no pues todavía me siento mal y no me siento bien pues a usar la situación ¿no? y si tenía que salir yo ayer pues no o sea cómo iba a salir si estaba bien bueno el psiquiatra ¿no? no y no me quiero ir y todavía me siento mal y me siento mal y me siento mal y me siento mal pero pues me hice amiga de las enfermeras pues ya tenía un chingo de tiempo ahí ¿no? entonces me empecé a ser amiga de las enfermeras y pues que me siento mal y estoy deprimida y pues para los bordes es bien bien facilísimo hacerte la deprimida porque somos excelentes actores excelentes porque somos histriónicos hasta la madre entonces pues me dormía y me despertaban y yo les decía no es que no de verdad no puedo despertar me siento bien mal me siento de la chingada y lloraba chido o sea me salían las lágrimas pero bien entonces me decían bueno ¿qué te damos? no es que necesito una pastilla para dormir tengo tres días sin dormir y pues ahí te va tu diazepam va entonces empecé a acumular diazepanes porque no me los tragaba los escondía no abajo de la lengua porque te revisan abajo de la lengua pero los escondía aquí a los lados y entonces pues acumulé como unos 10 o 12 y entonces dije bueno ¿cuál es el siguiente paso? voy a besar al psiquiatra porque está muy guapo ¿no? entonces pues beso al psiquiatra que estaba muy joven les digo inexperto no tenía tablas todavía ¿no? lo beso y lo manipulo lo manipulo en el aspecto de decirle que pues yo me sentía muy sola que necesitaba amor que pues ¿por qué no intentábamos algo? y pues obviamente él me dijo pues que no que no se podía en un hospital digo no pero pues nadie se va a enterar y ya saben el choro que uno avienta ¿no? cuando quiere conquistar a alguien y más cuando es manipuladora y entonces pues se dio entonces le dije mira tengo medicina me dijo ¿cómo medicina? y le digo sí tengo diazepam dije me lo voy a tomar no que por favor que no lo hagas que mira si voy a estar contigo y te voy a amar toda la vida y pero no me hagas esto porque si no me van a correr le dije júrame que me vas a amar toda la vida júramelo me decía te lo juro es más te voy a dar de alta vas a salir y vamos a tener una buena relación y yo te voy a ir a ver a tu casa y todo chido ¿no? dije pero nos vamos a casar él me decía o sea no no, no me puedo casar contigo necesito pensarlo y le dije no, o sea tú juraste que me ibas a amar dijo pero bueno vamos a darnos tiempo ¿cuánto tiempo? porque aparte los bordes queremos todo rápido o sea ya ahorita ahorita porque si no sientes que se te va a escapar y ese se me va a escapar es un pinche angustia que no puedes manejarla o sea no la puedes manejar total que me dijo o sea no no puedo ahorita me dijo o sea voy a tener que ir a hablar con el doctor y voy a decirle lo que pasó y ta 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 y le dije bueno pues entonces me los tomo que me los tomo obviamente pues él fue dijo todo el show me hicieron un lavado de estómago y pues mis diacepanes valieron gorro y entonces pues qué tristeza porque eran muy caros y eran muchos y entonces resulta que pues ya esa historia creo que lo corrieron obviamente por prestarse a estas situaciones salgo de ahí y pues me mandan al fray ya no había otra opción para mí más que ir al fray cuando llegué al fray no me van a creer lo que sentí pero de verdad eso sentí una gran 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 emoción o sea yo veía al fray y decía ay qué hermoso qué hermoso hospital y decía guau o sea aquí voy a estar súper bien voy a estar cuidada ya no voy a sentir esta angustia o sea voy a estar bien obviamente entrar al fray es muy difícil porque te hacen muchas preguntas porque de verdad te tienen que ver de la fregadísima para entrar y pues yo ya no iba tan de la fregadísima ¿no? porque pues ya iba sin pastillas sin nada mis diacepanes habían valido gorro entonces entré al fray y pues ya me hice la la un poco más enferma de lo que ya estaba y me hacen las pruebas y es cuando me detectan el border pero para esto pasaron 20 años de mi vida con esas pinches angustias con esos pinches traumas espantosos de querer a huevo alguien a mi lado con querer alguien que me abrazara con quieren alguien que se casara conmigo inmediatamente porque si no se iba a ir de mi vida me detectan el border después de muchas pruebas y me amarran porque alguien border pues se roba los medicamentos del de al lado porque alguien border quiere besar a todos y que la besen y que la abracen y todo ese desmadre me amarran y ahí fue cuando me sentí protegida yo decía ya no puedo hacer nada me tengo que curar amarrada no puedo hacer nada me voy a curar seguramente me voy a curar y entonces me empezaron me empezaron a explicar que era una enfermedad que no se cura que solo se controla y se controla con medicamento dije ay o sea más medicamento no ya me eché un chingo de medicamento o sea como más medicamento no pero me sentía segura me dijeron vas a estar 21 días internada amarrada hasta que te calmes porque empezó a entrarme a mí mucho coraje con mis padres más con mi padre que con mi madre pero después también con mi madre y con mi padre por culero de no haber estado bien con mi madre y con mi madre por agachona por dejarse por dejarse de mi padre por dejar que le pegaran entonces era un coraje horrible me empezó me empezó a entrar coraje con conmigo misma por querer a fuerzas tener a alguien a mi lado pero seguía queriendo tener a alguien a mi lado o sea era una situación muy rara yo decía sí o sea tengo coraje conmigo porque a huevo quiero tener a alguien a mi lado pero yo decía pero no quiero estar sola o sea si quiero alguien que me apapache y que me besa y que me diga que estoy hermosa y que siempre va a estar conmigo y que nunca me va a abandonar pues estuve los 21 días en el fray con medicamento de los cuales 12 estuve amarrada y pues con el medicamento estaba más o menos controlada pero el medicamento psiquiátrico tarda tres semanas en hacer efecto entonces de esas tres semanas que tardan en hacer efecto estás toda pendeja pendeja es que se te cae hasta la baba y estás idiotizada nos sacaban al parque y yo no podía ni caminar o sea mal mi mamá me iba a visitar y yo le decía que se largara que no la quería ver que se fuera salgo del fray pues todavía idiotizada y mi mamá decide meterme a un hospital particular que ya no existe que se llama el San Fernando que hasta hay una película de ese hospital donde se cometían según esto muchos abusos pero me interna ahí en un hospital particular pero antes de irme a ese hospital voy a mi casa y me rompo las dos piernas yo sola con un bat me las rompo para que no me lleven pero bueno pendeja ¿no? porque dijo mamá bueno esta está más loca de lo que pensé ¿no? o sea hasta se rompen las pinches piernas y entonces ahí voy al San Fernando me internan en el San Fernando y en el San Fernando llegan muchos amigos míos de Tepito yo trabajé muchos años en Tepito uno en especial que se llama Bernardo llega y me empieza a decir pues que me tengo que componer me llevaba pans me llevaba chones me llevaba todo para que yo estuviera bien me dejaba rollos de dinero por si necesitaba algo y pues estaba yo prácticamente dormida otra vez por el medicamento que tarda tres semanas en hacer efecto entonces bueno estaba dormida mucho tiempo yo me acuerdo que me llevaban plátanos plátanos no mangos con chile y nada más me abría los ojos y la tele siempre prendida me comía mis mis mangos con chile y me volvía a dormir ¿no? hasta que llegó un momento en que ya no podía estar ahí o sea ya me sentía desesperada y me arranqué el suero y con el mismo suero me abrí me abrí y así con las piernas rotas me paré bueno enyesadas ya me las habían enyesado me paré cerré la puerta con llave por dentro y obviamente ya sabía que las venas no se cortan así sino así para que de veras te desangres y entonces me las corté así como debe de ser como una profesional una border súper profesional y me metí a la regadera con el agua lo más caliente que la aguanté y ya no supe creo que desperté al sexto día porque no sé cómo se dan cuenta ahí pero son muy listos no es que sean listos sino que están dando rondas a cada rato no es que sean tan listos y obviamente entraron y pues me salvaron ¿no? la vida me cosieron me volvieron a cambiar el yeso y todo el show y pues ya a los seis días desperté y pues ya me vi ahora otra vez enyesada con el surcido invisible y todo el show y pues ya el psiquiatra me dijo o sea a ver ¿qué onda? ¿qué hacemos? y le dije es que me quiero morir digo te juro que me quiero morir o sea yo ya no quiero estar así yo siento este vacío horrible porque yo seguía sintiendo el vacío si no estaba dormida o sea si yo no estaba dormida sentí el vacío espantoso y yo le decía es que me quiero morir me decía Norma es que no te puedes morir o sea tienes que tener algo por qué luchar le digo no me importa nada solo me quiero morir o quiero un novio yo le decía quiero un novio o sea alguien que me ame alguien que me dice es que tu mamá te ama no o sea no quiero que mi mamá me ame quiero un novio obviamente ahorita me río pero en ese momento era una pinche angustia o sea sí quería un novio se los juro o sea quería alguien que me amara que me amara incondicionalmente así de pinche loca pues estaba cabrón o sea yo creo que cualquiera que se acercara iba a decir ay no manches quién va a mamar esta pendeja loca no pero bueno yo quería que me amaran así así ay no no creo que haya pero bueno total que en me sacan ah fíjense eso se me había olvidado decirles todavía daban electrochocs porque eso sí es verdad ahí en el San Fernando sí daban electrochocs me bajan en una camilla así hasta el subterráneo y me dicen que me van a dar electrochocs y yo le dije al doctor me parece perfecto pero ese electrochoc tiene que hacer que se me olvide toda mi vida toda para que yo pueda ser feliz y me dijo no es que los electrochocs no son para eso le dije pues me vale madres tienes que hacer algo para que yo olvide mi vida toda y ya pueda ser feliz con eso ya voy a ser feliz bueno me dieron tres sesiones de electrochocs no se me olvidó mi pinche vida no o sea no era para eso regresé otra vez a mi pinche cuarto y dijeron que iba a haber un partido de fútbol y que pues de los internos pero que iba a ser en población general o sea con todos los locos porque yo estaba en el área de no tan locos o sea había peores que yo pero con otra enfermedad entonces pues salí al partido de fútbol y bueno había muchos locos ¿no? y unos que se creían este Napoleón Bonaparte y unos encuerados corriendo por ahí o sea estaba padre porque veías de todo pero había otra ala que era de depresivos solamente depresivos no borders depresivos nada más no pues cuando salía el ala de los bueno cuando había el ala de los depresivos había un chavo guau guapísimo dije no me acabo de curar esta esta si va a ser mi cura yo dije ya la hice guapísimo de verdad entonces mi mente empezó a maquilar mil y un cosas y fue mi amigo Bernardo el de Tepito y le dije oye pide permiso para que puedas meter pizza porque quiero invitar a varios a comer pizza y trae un dominó para que juguemos dominó tú y yo y otras gentes ¿no? y les dije no me den la medicina ¿no? porque ya me siento un poco mejor creo que estoy a punto de curarme le tenían mucha confianza a Bernardo porque Bernardo pues tenía mucho dinero era cuando Tepito estaba en todo su auge y había mucho varo y él a todas las enfermedades le llevaba regalos y para que yo estuviera bien fue un amigo de muchos años entonces pues me tenía muy consentidita ¿no? y pues quería conmigo pero yo no con él o sea él se salvó él se salvó fíjate y entonces llevó pizza y le dije dile al chavo del área de depresión que si no quiere pizza que vengan también ellos ¿no? y entonces el chavo sí fue entonces ya pues estuvo él comiendo pizza y toda la cosa y al otro día le dije a una de las enfermeras oye sobre un buen de pizza ¿por qué no les dices a los depresivos que vengan? y también fue el chavo y así como cuatro días fue pero ya el quinto día nada más lo invité a él le dije a la enfermera pues ya queda bien poquita invítalo dile que venga entonces ya fue y entonces ya empezamos a platicar solos ¿no? que porque estaba ahí no sé tanto a la hora que me empezó a platicar porque estaba ahí como buena border dije no pues de aquí de aquí eres mi chiquito bebé porque estaba ahí porque era alcohólico y los alcohólicos regularmente son borders casi todos los alcohólicos son borders o tienen rasgos de border y entonces me dijo que estaba ahí porque era alcohólico y que había llegado a su casa su mujer se puso loca y entonces él como venía muy tomado traía una pistola porque era niño junior y que pues la o sea iba a disparar a una pecera para espantarla porque tenía una pecera en su casa en las escaleras y que en el momento que él iba a disparar bajó su niña y en lugar bueno disparó a la pecera pero la niña bajó y le disparó a la niña y la mató entonces pues estaba bien tocadiscos ¿no? por la situación estaba pues traumadísimo y con una depresión de la fregada entonces pues aquí estaba yo mera para consolarlo ¿no? entonces pues obviamente cayó donde no debía de haber caído no pues no te preocupes mira que mi verbo total de border desesperada y pues ya iba a diario a verme y pues me abrazaba y yo lo abrazaba y no te preocupes mira que cuando salgamos de aquí vamos a estar bien a toda madre y no sé qué tanto y pues nos besamos y otra vez todo el show ¿no? pero ahí sí pasó una cosa que creo que fue mi detonante total porque porque me dijo ¿sabes qué? yo tengo mucho dinero y mi mamá me va a traer alcohol me dije no puedes meter alcohol aquí me dijo yo lo voy a meter mi mamá me lo va a meter y resulta que sí se lo metió y me dijo ¿qué te parece si en la noche vengo ya cuando estén todos dormidos y nos ponemos hasta la madre? y yo dije no yo es que yo no yo sí tomo pero no 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 esos grados de él ¿no? entonces yo dije pues sí yo todavía le dije va va le digo ¿qué vas a traer? me dice ¿te gusta el whisky? le dije ah pues ¿cómo no? le digo va le metieron dos botellas de whisky pero no o sea ahí sí ya me dio miedo porque yo dije no o sea border y borracha dije no y aparte empastillada dije no pues no 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 está padre entonces ya ahí me dio miedo y yo dije no 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 este no es mi tipo aunque esté muy bonito y hermoso dije no y entonces ya me empecé a alejar de ahí pero ahí fue cuando me cayó el 20 dije o sea no puedo estar jugando yo ya con esta parte de de conquistar todo y querer todo porque me va a pasar algo entonces como que empecé a tratar de de ya ver la situación desde el punto de vista más serio ¿no? entonces hablé con mi terapeuta y le dije lo que había pasado dije toda la verdad y me dijo ¿sabes qué? o sea toda la verdad de ese momento no toda pero de ese momento y me dijo ¿sabes qué? te voy a cambiar el medicamento ta 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 pero pues vas a estar todavía como dos meses aquí dije me vale me quedo dos meses aquí más pero como que empecé a reaccionar y ya fue cuando obviamente yo ya sabía que era border lo que implicaba el border empecé a estudiar el border y empecé a pues a trabajar en mi border a tomarme las medicinas como debía de ser pero me vino una depresión total al saber que era border porque no lo manejo o sea no lo manejaba o sea tenía unas depresiones de tirarme a llorar por horas horas enteras sin poderme calmar el hoyo todo el día la angustia de no saber qué hacer de quererme pegar en la pared un coraje con todo mundo espantoso o sea mal mal o sea mal pero ya reconocía lo que lo que tenía y el reconocer lo que tenía me hacía más daño porque yo decía es que nunca voy a estar bien nunca voy a estar bien jamás voy a poder hacer una vida normal yo ya había acabado la prepa para ese entonces y si ya había acabado la prepa salgo de ahí y resulta que cuando salgo de ahí con medicamento y todo me voy a vivir sola o sea mi decisión es no irme con mi mamá mis papás ya se habían separado me voy a vivir sola y resulta que me dice mi mamá venía mi cumpleaños fue en octubre me dice mamá ¿por qué no haces una fiesta hija aquí en la casa? y decido hacer una fiesta de disfraces ¿no? y mi hermana invita a su novio y su novio invita a un amigo y a la hora que veo llegar al amigo dije guau o sea seguía siendo border ¿no? o sea no, no ya me habían dicho que no se curaba entonces lo veo y dije guau el amigo ¿no? llegó el amigo de nombre Antonio Ortiz me saca a bailar y baila de poca madre dije no pues este es el mío ¿no? quiero que sepan que era un hombre bueno es un hombre no se ha muerto muy parecido a mi papá físicamente y eso es como muy significativo porque regularmente las mujeres todas en general la mayoría buscamos de parejas hombres muy parecidos a nuestros papás y los hombres mujeres muy parecidas a sus mamás eso psicológicamente está comprobadísimo entonces a la hora que lo veo dije guau y baila chido y todo ¿no? pues ese día la fiesta y no sé qué tanto y le digo oye ¿por qué no me adoptas? o sea mi border a flor de piel y me dice claro sí te adopto y lo veo y le digo ¿es en serio? me dijo sí, sí te adopto venía de una relación mala tenía una hija de seis años yo ya tenía un hijo de seis años se llevaban cuatro meses de diferencia y me dijo ¿cuándo quieres que te adopte? le dije mira vamos a hacer una cosa te invito hoy bueno cuando acabe la fiesta dormimos y te invito a comer a mi casa yo vivo sola me dijo ¿sabes guisar? le digo claro súper bien y sí sabía guisar o sea no lo engañé o sea no lo manipulé lo invito a comer a mi casa le hice verdolagas en carne de puerco que por cierto yo no sabía que le encantaban pero le encantaban o sea que le atiné pero chido comimos y le dije ¿por qué no te quedas a vivir conmigo? o sea sí mi hijo se había ido con su papá su hija con su mamá le dije ¿por qué no te quedas ya a vivir conmigo? me dijo va voy por mis cosas y yo dije wow conseguí al fin lo que deseaba en mi vida o sea era muy feliz se los juro o sea era la más feliz del mundo mi casa estaba mueblada o sea yo ya había amoblado en mi casa y le dije pero en mi casa me dijo claro sí en tu casa nuestra relación fue excelente con sus bemoles de mi border porque al principio yo me quería aventar de la ventana pero él no era border él era un hombre sano y me decía aviéntate y entonces yo decía ay no cómo me voy a aventar entonces pues no me aventaba ¿no? me hacía pendeja y ya al rato regresaba y yo decía ay no le digo era broma me dijo pues entonces a mí no me chantajes con tus estupideces ¿eh? le decía yo alguna otra cosa de ese tipo y me decía pues ya o le decía ya ya me tienes harta me voy de la casa pues vas y a los 20 minutos regresaba con la pinche cola entre las patas me decía pues no que ya te ibas le digo no o sea no me voy a ir si te amo cómo me voy a ir ¿no? él era ministerio público es ministerio público entonces pues él la sabía ¿no? sabía cómo tratar pues a los presos y todo eso entonces decía es tan tan loca ni lo va a hacer obviamente tuve que explicarle en algún momento que yo era border no se lo expliqué luego luego porque hubiera salido corriendo en dos segundos dejé pasar como dos años y ya le expliqué le compré su libro le compré todo su kit para que leyera y le expliqué algunas cosas sí se echó se echó el libro y sabía cómo tratarme yo todavía obviamente tomaba medicamento y él me lo escondía porque cuando yo estaba muy deprimida en lugar de una pastilla me echaba tres y pues me ponía mal entonces él me esculcaba todo el tiempo todo y él me controlaba las pastillas él me las daba o sea un buen hombre esa es la verdad y duramos 28 años casados hasta que me engañó tal vez porque lo tenía hasta la madre pero terminé con él pero estoy controlada del border cuando estuve con él estudié psicología y soy totalmente funcional hasta que me vino otro madrazo el primer madrazo fue que mi hermana falleció de alcoholismo bueno primero mi mamá falleció de cáncer en el cerebro entonces tuve una depresión fuertísima y me tuvieron que cambiar el medicamento porque ya no me funcionó el que tenía entonces me lo cambiaron y me tuvieron que internar porque el medicamento que me dan es muy fuerte y no puedo andar por la calle con el medicamento tan fuerte y después a los cuatro años que fallece mi mamá no sí a los ocho años que fallece mi mamá fallece mi hermana de cirrosa hepática por alcoholismo la más chica de nosotros somos tres y la más chica de alcoholismo y entonces pues otro fregadazo y me vuelven a cambiar el medicamento y otra vez internada por el medicamento y después el divorcio pero en el divorcio que me la he hecho en vivo un mes y medio deprimida un año y medio deprimida en cama el año y medio sin levantarme de la cama un año y medio con mi hija muy pequeña pero sin levantarme para nada de la cama nada más tomando agua y fumando cuando fue mi psiquiatra no me podía yo levantar porque pesaba treinta y cuatro kilos no podía ponerme en pie me internaron obviamente y pues otra vez medicamento y pues otra vez a controlarme y todo el show no les digo que no siento el hoyo todavía lo siento lo sentí en ese momento y entonces me viene otro madrazo que resulta que mi hija tiene su primera crisis de border a los quince años y entonces tengo que volver empezar y la tengo que llevar al fray entonces empiezo otra vez la historia se repite la llevo al fray sale mal del fray la vuelvo a llevar al fray porque le da otra crisis sale mal del fray y entonces detectan que está consumiendo cocaína marihuana y otras sustancias sin que yo su mamá me dé cuenta porque me estoy dedicando a trabajar porque su papá no nos pasa un peso entonces por trabajar y mantenerla y mantenerme yo descuido lo importante y entonces la tengo que llevar a una a un centro de rehabilitación donde está ahorita donde no la puedo ver donde lleva tres meses y no la puedo ver hasta febrero está mejor que cuando la llevé porque la vi antes de estas fechas pero pues es border y sé que no la va a pasar bien sé que tiene que echarle muchas ganas porque aparte es adicta y entonces entre el medicamento y la adicción tiene que dejar la adicción para poder seguir tomando el medicamento entonces pues si es si es muy cabrón esta enfermedad y más cuando sabes que es heredada y que tú fuiste la que se le heredaste a tu hija y que aparte entre el ir y venir de esta pinche enfermedad no tuviste el cuidado de hacer las cosas bien y no te diste cuenta que también se estaba drogando entonces pues mi hija ahora le toca pasar por esta parte yo espero y le pido mucho a Dios que que libre la adicción porque con el border yo ya sé jugar y con el border puedo controlarla puedo darle su medicamento puedo estar al pendiente que va a tener sus tropezones claro que lo sé y que le van a cambiar medicamentos y a lo mejor se va a sentir de la chingada también lo sé pero pero con la adicción no sé cómo manejarla porque yo nunca he sido adicta yo jamás he probado ni siquiera la marihuana pero alguna vez lo pensé y y en las juntas de donde va mi hija dijeron que puede no curarse ¿no? de la adicción y puede salir y decir me quiero seguir drogando y mi único pensamiento y se lo dije a una persona que me hizo el favor de acompañarme ya que se llama Alejandra que también es border le dije si mi hija decide seguirse drogando lo que yo voy a hacer es llevarme a Acapulco o a una playa a la que ella quiera probar todas las drogas que ella haya probado hasta que nos lleve la chingada a las dos porque no la voy a dejar en la calle no la voy a dejar en la calle que se muera de drogadicta no la puedo dejar en la calle porque nada más me tiene a mí entonces pues esa sería mi decisión si decide drogarse está bien vamos como dicen por ahí arre nos drogamos las dos güey nos echamos las mismas tú una yo una tú una yo una claro que obviamente como mamá pues a lo mejor yo me echo media y tú dos güey para que te mueras tú primero y ya después yo si no me muero con esa llevaré una pistola y me doy un pinche tiro y que nos cargue la chingada las dos porque no la voy a dejar que pase lo mismo que yo número uno y no la voy a dejar en la calle que sea una drogadicta porque nadie la va a ayudar nadie porque nada más me tiene a mí y las mamás si hay aquí alguna madre que que sea soltera que tenga que hacerse cargo de sus hijos sabe que nadie nadie va a hacer nada por nuestros hijos más que nosotros nadie pero si ellos deciden jugársela así no nos queda más que apoyarlos y para mí esa sería mi solución tal vez podrán pensar muchos que estoy muy pendeja y que estoy loca pero pues no la voy a dejar sola me voy con ella y tengo otro hijo tengo otro hijo que es un adulto y tiene 30 años y también ya lo hablé con él tal vez no esté de acuerdo pero él ya tiene su vida y mi hija es una escuincla pendeja hizo las cosas mal por culpa por culpa de su madre o no por culpa de su madre porque ella lo decidió también pero no la voy a dejar sola y bueno para terminar quiero leerles una carta que yo escribí cuando supe que era border cuando la termine a los que alcancen o a los que piensen que son border les voy a regalar la misma carta que yo escribí para que la lean con calma va voy a leerles la carta en el cuaderno de los recuerdos dice por favor ayúdame soy border por eso si pudiera definir mi forma de vida en tres palabras estas serían todo o nada un día la lluvia es para mí una eterna fiesta llena de risas y bromas donde nada es tan serio ni tan importante pero al siguiente día me parece más cruel de lo que de verdad es por eso no te preocupes si estoy riendo a carcajadas y al instante suelto el llanto es normal y pasará no acepto relaciones a medias a la gente que quiere estar conmigo o en mi contra a cambio le doy exactamente lo mismo a veces dudo de mi existencia me pregunto si mi existencia es de verdad o soy parte de un sueño o una película de la que yo no soy ni siquiera la protagonista soy capaz de cuidar de mi salud hasta la exageración o llegar a lastimarme tanto que te quitaré el sueño que quieres que sea con quien quieres estar puedo ser lo que te dé la gana dulce o tosca discreta como una tumba o la más chismosa que puede existir precavida o bien osada a tal punto que temerás por mi vida seré lo que te dé la gana seré lo que te haga feliz mientras quiera estar contigo una canción una novela una frase me hacen soñar me transportan a otro lugar si no quieres que me enfurezca no me bajes de esa nube de un instante a otro me puedo volver violenta y agresiva cuando esto ocurre no entiendo razones por favor no intentes no intentes calmarme aléjate porque de una manera u otra puedo hacerte que te destruyas sabes que pregunta me hacen más frecuentemente como puedo ser tan lista para una cosa y tan tonta para otra un día me tiraría de un paracaídas solo para que me veas y mañana me escondería en un rincón de mi recámara de ti y del mundo puedo ser una grandísima mentirosa o lastimarte con mi sinceridad soy capaz de llorar con las películas y las noticias de la televisión pero las tragedias de mis vecinos rara vez me producen algún efecto te sorprenderá saber porque lo sabrás tú puedes tener una idea acerca de mi personalidad y otras personas otras otra completamente distinta aunque ambas tengan fundamentos no tengo piedad ni compasión y no doy tregua a mis enemigos aunque daría la vida por quienes amo mientras los ame poseo una extraña y desarrollada facilidad para ver tus puntos débiles y también los fuertes entonces cuídate porque lo que digas o hagas muy probablemente algún día será usado en tu contra puedo convencerte de algo aun cuando ni yo misma esté convencida de ello siempre te daré una respuesta a todo y con una extraordinaria rapidez pienso lo que tengo que decir para lastimarte hoy quiero pasar el resto de mis días contigo sin embargo mañana me puedo arrepentir si un día te digo que no te quiero volver a ver no te sientas culpable porque no lo eres también eso es frecuente solo algo puedo asegurarte nadie sufre más que yo solo hay una cosa que no cambia quiero superar esto eso es todo gracias por escucharme a ver se las bueno se las paso si alcanza para todos si no díganme quién la quiere es lo mismo gracias 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 Gracias. Pues, el último comentario, chavos, bueno, chavos y chavas, de verdad si necesitan ayuda, si se sienten así, búsquenla. No se cura, pero se controla. Y pueden tener una vida lo más tranquila posible, funcional, pueden trabajar. Yo tengo 20 años dando consulta, gracias a Dios me va muy bien. Y de verdad, podemos ayudar a mucha gente. El border no es fácil de detectar, pero hay pruebas exactas para detectarlo. Si necesitan ayuda, yo tengo todas las pruebas para detectar el border, todas, porque a eso me dedico. Tengo una asociación civil de border, donde tengo varia gente que es border y trabajo con ellos, especialmente con situaciones de border. Con padres de niños border y de personas border, donde podemos entender cómo ayudarlos, cómo trabajar con ellos, cómo no culparlos, cómo no pensar que están llamando la atención, porque resulta que muchas veces decimos, no sé, es que lo haces por llamar la atención, o lo haces porque eres ingobernable, porque tomas, porque te quieres lucir, o sea, no, 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 no es eso. Si es la enfermedad, es otra cosa. Si realmente tienen la enfermedad, es mejor ayudarlos y que los padres sepan cómo ayudarlos. Entonces, si de verdad ven a alguien que tenga esas características, por cierto, no les leí las características, se las voy a leer. Y si saben de alguien que tenga estas características, en serio, busquen ayuda, es lo ideal. Les voy a leer las características, chavos. Ahí van. Si tienen cinco de estas nueve, son border. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ahí van. Esfuerzos desesperados por evitar un abandono real o imaginario. Una pauta de relaciones interpersonales inestables e intensas, caracterizadas por cambios entre idealizar y devaluar a los demás. Si no entienden, pregúntenme y se las explico, ¿eh? La dos. Haz de cuenta que tienes una pareja y la idealizas mucho, o sea, es guau, lo máximo, o la devalúas totalmente. O sea, algunas veces para ti es lo mejor del mundo y a veces es la más hija de la chingada del mundo. Así, o sea, no la tienes aquí, o sea, no reconoces que es una persona normal, que tiene errores y aciertos. Alteraciones de la identidad, imagen personal o del sentido del yo inestable, como los alcohólicos. Este es para los alcohólicos, que no tienen una identidad, que su imagen personal o sentido del yo es inestable. Que no tienen identidad. Regularmente los alcohólicos no tienen una identidad propia. ¿Me entendieron? Sí, que no tiene una personalidad propia. No te escucho. Exacto, exacto. Ajá, o que no tienes una personalidad. No, no que a las fuerzas tengas que imitar. Que a veces, si es lo que dice ella, ¿cómo te llamas, perdón? Mara. Mara. Pero también que no tienes una personalidad propia. Es que no, ¿cómo te explico? Que no, que no haces lo que tú quieres. ¿Sí? O sea, que si tú ahorita en este momento quieres irte a bailar, no lo haces. Y no porque no tengas dinero, porque Mara te diga que no, sino porque dices, no, igual mejor no voy. O sea, tu personalidad no es real. ¿Sí? O sea, aunque tengas ganas de hacerlo, no lo haces. Y no por flojera, sino porque te da… no, o sea, no, mejor no. No tienes una personalidad real. Impulsividad en por lo menos dos ámbitos, como gastos excesivos, sexo sin protección, abuso de sustancias y conducir en forma temeraria. También es parte de los alcohólicos, esta parte. Comportamiento, gestos o amenazas suicidas recurrentes o conducta automutilante. Los que se cortan, por ejemplo, los que piensan en el suicidio muchas veces. Que les voy a explicar esta parte. Los que piensan en suicidarse, no exactamente un pensamiento de chispa. O sea, de, ay, me quiero morir. O sea, no, porque eso casi todos lo pensamos cuando estamos enojados. Ay, ya estoy harto, me quiero morir. No. Que lo piensan planeado, planeado. Me quiero suicidar y si me suicidara lo haría así, 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 así. ¿Sí? El suicidio tarda dos años en planearse. Y se los digo porque soy, o sea, tengo un diplomado en suicidio, dos años. Y lo haces un performer. Lo haces para alguien en especial, con dedicatoria. ¿Sí? No nada más porque digas, ay, me quiero suicidar, te vas a suicidar. No. O sea, lo dices a veces nada más por decirlo. Pero son dos años, casi siempre. ¿Va? Inestabilidad emocional, como episodios intensos de tristeza, irritabilidad o ansiedad, que por lo común duran unas cuantas horas y en ocasiones varios días. No necesitan durar meses, porque cuando duran meses es una depresión crónica. ¿No también sería bipolaridad? No, la bipolaridad es otra enfermedad. No es. No es border. Ah, pero de siempre el border y la bipolaridad, nada más por el tiempo es la diferencia, ¿no? No, es que tiene otras características, la bipolaridad. La bipolaridad es una enfermedad prácticamente que ni con medicamentos se cura totalmente, ni eres funcional. Por ejemplo, este, un actor que tiene bipolaridad, si se pasa años, años sin poder trabajar por la tristeza tan mortal que le da, la depresión. Esto habla de tristeza. Intenso, episodios intensos de tristeza, irritabilidad o ansiedad, no depresión. ¿Sí definen bien lo que es tristeza y depresión? No. Bueno, tristeza es estar, no, tristeza es que puedes funcionar, aunque te sientas un poco triste, pero funcionas. Con la depresión no puedes funcionar, no te puedes ni parar de la cama. Y los depresivos no se suicidan, porque no tienen fuerzas para suicidarse. No se pueden parar de la cama. Los depresivos se suicidan cuando pasan de la depresión a la tristeza. Una persona triste es más común que se suicida. Claro, los depresivos no se suicidan, porque no tienen ni fuerzas para pararse. Sentimientos crónicos de vacío. Era lo que les decía, que ningún chile nos acomoda. Ninguno. Por más que le hagamos que vamos de compras, que vamos aquí, que la fiesta de la abuela, que mi cumpleaños y me trajeron mariachis. Es como a veces nos pasa, ¿no? Si estamos parados, malo. Ya me quiero sentar. Si estamos sentados, ya me quiero parar. Que estamos en casa de mi tía. Ay, no, es que ya estoy incómoda, ya me quiero ir a mi casa. Si estamos en la casa, ¿y por qué no salimos? Hubiéramos salido a algún lado. Que en ningún lugar nos sentimos a gusto. O sea, ¿sí? Esa es, esa es. Ira inapropiada e intensa o dificultad para controlar la ira, como manifestaciones frecuentes de mal humor, ira constante y peleas físicas recurrentes. Entonces, esta parte es tan fácil como los que tenemos hijos y que estamos sentados comiendo y resulta que el hijo tira el vaso. Y no se ve así. Así. Que tira el vaso y como estamos en un momento normal de nuestras vidas. Ay, mamá, no te preocupes. Yo ahorita limpio y limpiamos. Pero mañana, tira el vaso. ¡Qué poca madre! ¡Qué entras el domingo! ¡Qué más madre! ¡No se puede comer a gusto nunca en esta pinche casa! Por el mismo pinche acto. Lo mismo. Y nos pasa mucho a todos. A todos. Pensamientos paranoides relacionados con el estrés ocasionales. O síntomas disociativos. O síntomas disociativos. Este. Opa, bien padrísimo. Y bajamos. Y como hace frío, ya estamos encabronadísimas. No mames, qué pinche frío hace en esta pinche casa. Y está el marido al lado y le decimos, te lo dije. Esta puta casa no sé por qué la compramos. Y hace un pinche frío. de la fregada y al ratito ya nos sentamos a ver la tele y es un programa que nos gusta y ya te acomodas te pones la cobijita y te acuestas ¿sabes qué rico estoy en mi casa? me encanta estar aquí en mi casa viendo la serie ese tipo de cosas son situaciones totalmente disociativas o sea, llega un momento en que ni tú misma si te escucharas dirías, bueno, si estoy bien piradísima, o sea acabo de decir una cosa y luego otra y luego otra si tienen cinco síntomas de eso, pueden tener border, o sea, no den por hecho que son border y ahora ya todos somos border, no, tampoco se crean tanto, somos poquitos los que somos border pero si necesitan hacer una revisión para hacerse una prueba ¿sí? porque a veces decimos no, pues igual si soy border o no soy border pero si tienes muchos de estos de estos puntos, o sea, más más de cinco o cinco pues sí revísate para que puedas vivir más tranquilita, ¿no? y te den un medicamento ahora, la parte del medicamento porque mucha gente ahí es donde verse la col y cerdo el rabo, ¿no? es que no porque me voy a volver adicta yo les pregunto algo aquí hay alcohólicos aquí hay adictos ¿qué preferimos? ser adictos a un medicamento y sentirnos a toda madre o sentirnos de la fregada siempre y no tomarnos nuestras dos pastillitas en lugar de tomarnos un chingo de chelas o sea porque la gente mis pacientes sí son renuentes muchos al medicamento porque me dicen es que me voy a ser adicta y resulta que diablo los veo con sus caguamas y bueno ¿cómo? o sea ¿qué entienden por adicción mis pacientes entonces, ¿no? y se los digo o sea, a ver ayer te echaste diez chelas amigo Cho ¿qué onda? ¿por qué mejor no dejas la chela y te tomas tu pastillita o lanzapina y te tomas tu ¿cómo se llama el otro? floucetina y vas a estar a toda madre de funcionar y tu marido te va a dar más porque vas a estar estable en lugar de tus diez chelas porque obviamente con este medicamento cero alcohol para siempre ¿ustedes como el índice que mandaron por la por la página? yo bueno, al principio yo ahorita tomo un medicamento que señala benflaxina tomo topiramato y tomo otra que se llama topamax y tomo abusados y tomo este ¿cómo se llama el otro? ¿el que? ¿eh? no, la otra y clonazepan yo tomo esas cuatro ¿mandé? ¿no le mandaron lesfabilizadores del ánimo? yo tomo eso ¿el psiquiatra hizo la mezcla? sí, sí, sí ¿el que el general está adióntico también asumen los medicamentos o siempre son los mismos? yo tengo treinta años y me han cambiado cuatro veces los medicamentos según como esté es lo que te digo si cuando se murió mi mamá pues me hicieron un cambio de medicamentos ¿no? porque estaba del asco cuando se murió mi hermana me hicieron un cambio de medicamentos porque no estaba tan del asco porque era mi hermana ¿no? la otra era mi mamá cuando me divorcié pues estaba no tan del asco porque ya me caía regordo mi marido entonces no estaba tan del asco ¿no? sí, o sea es según tu estado de no tu estado de ánimo sino como esté tu serotonina es que acuérdense que también esto tiene mucho que ver con los receptores del cerebro ¿sí? la serotonina es la que nos hace ser felices entonces lo que nos pasa a los bordes es que lanzamos serotonina y cuando hay recapitulación de serotonina que la recoge recoge más de la debida y entonces nos deja sin serotonina y entonces por eso estamos del nabo entonces esto es lo que el medicamento hace que aviente más serotonina y entonces ya nos deja con más serotonina y somos un poquitito más felices porque el medicamento la avienta sin medicamento pues nos quedamos sin serotonina y estamos del asco hagamos la prueba de no tomarnos una semana el medicamento y veamos cómo nos ponemos nos ponemos del asco y yo les puedo yo les juro que yo prefiero comer frijoles toda la semana pero tener para medicamento porque yo creo que hago con mis pacientes es las primeras tomas compren similares para ver cómo les cae el medicamento porque el medicamento psiquiátrico es carísimo entonces las primeras tomas similares o de los de farmacia del ahorro de la marca de farmacia del ahorro si les cae bien el medicamento acabense ese y después ya compren de los buenos porque si les hago comprar de los buenos y no les caen me mientan la madre porque yo por ejemplo a mi hija que ya esté en otro nivel porque también se drogaba ella sí el centro de rehabilitación me obliga a comprarle de los buenos y les estoy hablando que yo cada 15 días con mi hija gasto 3 mil pesos el medicamento no yo trabajo junto con un psiquiatra yo trabajo junto con un psiquiatra y entonces el psiquiatra ve mis este mis escritos lee todo lo que yo hago con como psicóloga y entre los dos revisamos este el expediente y él manda el medicamento y él controla el medicamento de hecho los ve a mis pacientes una vez al mes para regular el medicamento porque tampoco se puede dejar de tomar el medicamento de repente o sea no puedes decir ay no ya no me tomo la olanzapina porque te pones bien pinche loca o sea te pones mal tiene que ser gradualmente sale entonces pues si alguien es border se comunica conmigo para no de verdad para meterlo no para que entenda mi asociación civil de verdad porque obviamente el costo de las consultas y el costo de todo es mucho más barato por ser asociación civil y podemos trabajar con hijos papás con todo mundo y es mucho más barato muchísimo más barato va bueno fue un placer platicar con todos los borders de esta todos los borders de esta sesión muchas gracias muchas gracias me agradecemos por venirnos a compartir el tema de borderline en lo personal si me llevo mucho en mi persona agradecemos en general el grupo un día más de vida que hayamos que hayan venido hasta acá a compartirnos un poco de lo que sale y gracias vamos a pasar con la séptima tradición que dice que nos permitimos las propias contribuciones para no recibir ayudas de alguna institución de la comunidad buenas noches mi nombre es Rodrigo y soy el cuerpo drogadicto gracias si me ayudan a darla por terminada con la oración a la serenidad en el que a su voz dice Dios con ser la serenidad para citar las cosas que no puedo cambiar para cambiar las que sí puedo y salve tu vida para que se diga la herencia a la serenidad que así sea gracias gracias y nos pasamos al siguiente compartimiento con el tema de las relaciones destructivas que la va a impartir la psicóloga Lourdes gracias 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 gracias